Tevinet presenta la entrevista con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile. Durante esta jornada el presidente Sebastián Piñera ha realizado varias actividades aquí en la región de los lagos, ligadas por cierto a las telecomunicaciones, también a los pueblos originarios. Pero hay un tema que sin duda ha marcado las últimas 24 horas en nuestra región, en nuestra ciudad de Puerto Montt y por cierto yo diría en buena parte del país. Lo sucedido en el interior del colegio Patagonia, este joven que recordemos un alumno de tan solo 14 años ingresa al establecimiento con un arma de fuego, le dispara a un compañero de su curso con el cual ha compartido prácticamente una década. ¿Qué ocurrió allí? Y eso se lo queremos preguntar al propio presidente de la República. ¿Qué se hace frente a un tema así? ¿Qué medidas se pueden tomar a su juicio, por ejemplo, cuando ocurre un hecho de esta naturaleza en un establecimiento particular subvencionado en una zona como Puerto Montt, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, muy lamentable porque el accidente, el atentado, la violencia que sufrió Daniel Zamorano, le pudo haber costado la vida. Me alegro que está estable a pesar que tienen que operarlo para extraerle la bala que tiene en la parte de atrás del cuello. Pero es una lección y ratifica nuestro compromiso con la necesidad de usar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para proteger mejor a todos los chilenos y especialmente a nuestros niños. Por eso yo hago un llamado. Igual como nos costó aprobar la ley de aula segura, que era muy necesaria, no podemos permitir que un puñado de delincuentes, como ocurre en algunos liceos emblemáticos de la capital, se sientan con el derecho de atentar contra sus profesores, contra sus compañeros, contra los padres y apoderados, destruir su propio establecimiento. La ley de aula segura era necesaria. Me alegro que el Congreso la aprobó. Pero ahora tenemos en trámite la ley de control preventivo de identidad, que también necesitamos aprobarla. Son demasiados los casos en que podríamos evitar accidentes o muertes si tuviéramos la capacidad de prevenir y no solamente curar. Por eso quiero hacer un llamado a todos los chilenos a unirnos en nuestra lucha sin tregua, sin cuartel contra la delincuencia y contra el narcotráfico. Y por supuesto expresar mi total solidaridad a la familia de Daria. Ahora llegaron dos ministros, un subsecretario en realidad y la ministra de Educación, para analizar este tema a propósito de esta idea de su administración de hacer un control preventivo a menores de edad, sobre los 14 años. ¿Se debe enfatizar aquello? ¿Pasa por revisar las mochilas, tener el control de la identidad de niños y niñas? Bueno, yo estoy convencido que sí. No son niños, son adolescentes. Estamos hablando de que el control de identidad preventivo se pueda realizar también a aquellos adolescentes entre 14 y 18 años. ¿Por qué? Porque uno de cada tres delitos violentos participan niños entre 14 y 18 años. Y por tanto tenemos una doble obligación. Primero lugar para proteger a los ciudadanos de este tipo de delitos violentos. Pero también porque esos adolescentes tenemos que intentar recuperarlos, rehabilitarlos, para que vuelvan a ser ciudadanos honestos y que puedan vivir en paz. Esa es la doble misión del control preventivo de identidad. Y hemos incorporado en forma voluntaria la inspección de las mochilas. Por una razón muy simple. Sabemos que muchas veces las personas que entran a ciertos establecimientos con mochila llevan adentro combustibles, bombas Molotov o incluso armas. ¿Cómo nos hace lógico que podamos inspeccionar voluntariamente? Le pedimos a la misma persona que abra su mochila y que muestre su contenido. Si se niega, hay una advertencia, una señal de alerta. Si abre su mochila y no hay nada, entonces va a poder ingresar en forma totalmente tranquila. ¿Y si se niega, qué pasa? Él puede negarse. Pero evidentemente que si yo le pido a una persona que está entrando a un liceo emblemático, por ejemplo, lo que ha ocurrido los últimos días en el Instituto Nacional, en Santiago, un liceo que es un liceo de excelencia y que hoy día está prácticamente destruido por la violencia de un puñado de delincuentes. Si se niega, entonces va a ser sujeto de una observación... O sea, ¿usted haría extensiva la revisión de las mochilas a los establecimientos educacionales de todo Chile? En forma voluntaria, cuando hayan indicios, cuando hayan razones para suponer que esa inspección es necesaria. En Las Condes se ha implementado el toque de queda para adolescentes, una idea que podrían tomar otros municipios de Chile. ¿Qué le parece a usted lo que ha ocurrido ahí? No se ha implementado aún, es una consulta que se está haciendo. Claro, pero está la idea ahí fuertemente de implementarla. Ahí entra en juego, por una parte, que uno siempre quiere respetar la libertad de las personas y por otra parte, uno se pregunta, ¿qué es justificable que un menor de 14 años esté solo en la calle a altas horas de la noche? Yo soy partidario en esos casos de poder informar a los padres de esa situación, porque muchas veces los padres no saben dónde están sus hijos. Uno de los grandes problemas de por qué ha habido tanta delincuencia entre jóvenes, por qué hay tanto consumo entre jóvenes, es porque se ha perdido esa relación cercana y estrecha que existe o debe existir en las familias. Por eso, el programa nuestro, Elige Vivir Sin Drogas, que lo estamos implementando en la mitad de Chile y lo vamos a extender a todas las comunas de Chile, apunta esencialmente a fortalecer el rol de la familia, que los padres estén más tiempo con sus hijos, que puedan conversar con franqueza, con tranquilidad, que sepan dónde están, que sepan dónde están sus amigos. Muchos padres en Chile no tienen ese conocimiento y eso es un factor de riesgo para esos niños. Claro, este caso de Puerto Montt, para muchos es un tema aislado, pero que pone, debería colocar el acento justamente en el tipo de familia que tenemos en Chile o el tipo de familia que queremos. Comparte esa idea. Es un caso aislado, pero no por eso debe dejar de preocuparnos. Yo estoy convencido de que la familia en Chile se ha ido debilitando. En parte porque la rutina, las exigencias, el estrés de la vida moderna hace difícil que haya convivencia. Por eso es mi recomendación y a esto apunta el nuevo Ministerio de Familia y Desarrollo Social, de fomentar, de fortalecer, de darle más instrumentos a las familias para que cumplan el rol fundamental. Esa es la familia donde nacemos, donde somos acogidos, donde somos queridos incondicionalmente, donde somos protegidos, donde recibimos nuestros primeros valores, nuestra primera educación. Nadie va a poder reemplazar a las familias. Por eso, por ejemplo, yo soy muy partidario de devolverle a los padres más capacidad de decidir, por ejemplo, la educación de sus hijos. Y a eso apunta el proyecto de ley que está discutiendo el Congreso en estos días, que se llama Admisión Justa. Que apunta a dos objetivos. Que el mérito, el esfuerzo de los niños sea considerado, valorado y considerado al momento de la admisión. No que todo dependa de una tómbola, como es hoy día. Y segundo, que los padres recuperen su derecho preferente a elegir la educación de sus hijos. ¿Y cómo evalúa, Presidente, que con esos temas que usted ha colocado sobre la agenda, en el Parlamento también, con reformas tributarias y otras, su nivel de aprobación siga bajando y en la última academia esté en un 33%? Bueno, la ciudadanía es cada día más exigente, más impaciente, está más empoderada. Lo cual es bueno, porque pone una motivación y un estímulo. Pero también hay que saber conducir eso. Nosotros no gobernamos para las encuestas. Nosotros gobernamos para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y le quiero decir que si uno ve el contexto de América Latina, ese 33% está en los más altos niveles si lo compara con otros presidentes de América Latina. Así es. Bueno, una situación que sin duda... Es lo que pasa en tantos otros países en que las aprobaciones de los presidentes se han hecho cada día más difíciles, pero para mí es... O sea, no le preocupa, tomando en consideración que siempre los segundos periodos son más difíciles, justamente en temas de encuestas. Son más difíciles. Algunos dicen que el segundo año de cada gobierno es el invierno. Y hay que pasar por ese invierno antes que llegue la primavera. Pero en lo esencial, ¿qué estamos haciendo nosotros como gobierno? Lo primero fue hacernos cargo de grandes urgencias que habían sido descuidadas por demasiado tiempo por gobiernos anteriores. Por ejemplo, hacernos cargo de verdad en tema de la seguridad ciudadana, la modernización de los carabineros, poner a los niños primeros en la fila, poner orden en nuestra casa en materia de inmigración, por dar algunos ejemplos. Y estamos impulsando también reformas, modernizaciones que Chile necesita, como la modernización tributaria para fortalecer nuestra capacidad de crecer, como la reforma a las pensiones para mejorar las pensiones de todos los pensionados, pero especialmente la clase media, las mujeres y los sectores más vulnerables. Estamos trabajando en las cosas que le importan a la gente. Más empleo, mejores salarios, más seguridad ciudadana, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Por eso las prioridades de la gente. Pero en su intimidad, ¿le gustaría tener mayor respaldo ciudadano a propósito de lo mismo que está...? Por supuesto que sí. Me gustaría, Juan Osvaldo, tener mejor respaldo ciudadano, tener mayor capacidad para enfrentar más problemas al mismo tiempo, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance por trabajar para usted, para las familias chilenas. A propósito de aquello, bueno, durante esta jornada estuvo ya dando el vamos a lo que es esta fibra óptica que se ha instalado, que costó en el gobierno anterior, de hecho se hizo la licitación, la primera incluso fue declarada desierta. O sea, no había interesados en esta conectividad para las telecomunicaciones entre la región de Los Lagos y la región de Macallanes, pasando por Aysén, por cierto. Cable submarino y que ya durante este día es prácticamente una realidad. Y construcción que estuvo a cargo de la famosa empresa china Huawei. Bueno, en alguna época la movilidad, la conectividad fue la rueda. Después fueron los barcos a vela. Después fueron los ferrocarriles. Hoy día la conectividad que realmente importa es la conectividad digital. Porque nos permite en forma instantánea. Usted sabe que estos cables transmiten la información a la velocidad de la luz. O sea, prácticamente en forma instantánea. Y este cable va a unir Puerto Montt con Puerto Williams. Pasando, como usted dijo, por la región de Aysén, por la región de Macallanes. Pero además de eso, está ya en plena etapa de desarrollo otro cable submarino que va a venir desde Arica hasta Puerto Montt. Y vamos a conectar ambos cables. Con lo cual Chile entero va a tener una conexión en cable submarino. Pero no solamente tenemos la conectividad o el cable austral. También estamos construyendo una carretera panamericana, una carretera nacional de fibra óptica por tierra. Que nos va a permitir unir a todo Chile. Y eso significa cosas tan importantes como que los niños van a poder acceder a todas las fuentes de información y educación. Que los trabajadores van a poder acceder a todo tipo de tecnologías, todo tipo de mercados. Que las personas van a poder acceder a todos los museos del mundo a través de la conexión digital. Que las personas van a poder, en lugares que estaban aislados, integrarse a nuestra sociedad. Y poder tener acceso a Internet, a Netflix, a Google, a todas las cosas de la modernidad. Pero hay una cosa esencial. Lo que viene, Juan Osvaldo, es una revolución tecnológica. El Internet de las cosas, en que todas las cosas van a ser inteligentes y van a estar conectadas entre sí. Requiere esta conectividad digital. Por eso estamos muy contentos. Que llegue a todos los chilenos, porque las regiones australes efectivamente están... Que llegue hasta Puerto Williams. Que tengamos otro cable óptico submarino desde Arica hasta Puerto Montt. Con lo cual vamos a tener prácticamente a todo Chile. Que construyamos una carretera digital que también permita unir. Lo que falta ahora es que la carretera digital tenga ramales para llegar a todos los pueblos, a todas las comunas, a todos los rincones de Chile. Y en eso estamos trabajando intensamente. ¿Y cómo la gente más vulnerable, más postergada, llega también a ese nivel de conectividad? Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para subsidiar la conectividad a los hogares más vulnerables de Chile. Y siempre hay que trabajar lo que se llama la última milla. Es decir, cómo llegamos al hogar de cada familia. Porque no sacamos nada contra una carretera digital que no se conecta con los hogares de las familias chilenas. Y eso es parte del proyecto de unir a Chile a través de una gran red de carreteras digitales. Y otro proyecto y otro desafío grande también para las pequeñas comunidades como lo que ocurre en San Juan de la Costa, zona Huilliche, Mapuche. Justamente es la generación eléctrica. Ahí también hay asientos, hay trabajo con el mundo privado. Hay un proyecto nacional respecto a aquello, ¿no? Bueno, hay aproximadamente unas 40.000 familias en Chile que no tienen acceso a la luz o a la energía eléctrica o no la tienen 24 horas al día. Por eso, junto con la ministra de Energía, vamos a poner en marcha un proyecto que se llama La Ruta de la Luz. Hemos identificado a cada una de las familias chilenas que hoy día, en el siglo XXI, no tiene energía eléctrica. Y vamos a proveer de energía eléctrica a prácticamente la totalidad de las familias en un plazo que esperamos sea lo más corto posible. ¿Y con qué tipo de generación? ¿Conectado al sistema interconectado o generación propia? En algunos casos se interconectan al sistema interconectado. Y en otros casos generamos generación de energía propia esencialmente a través de la energía solar. ¿Con o sin mediador inteligente? Eso es cierto. Al final va a ser una decisión que va a tomar cada familia. Nosotros hemos decidido que cada familia tenga la decisión, la capacidad de decir si quiere o no quiere el mediador inteligente. Fue un error hablar de ese tema de la manera que lo expresó el gobierno, entendiendo que el tema se tomó la agenda por semanas. Y tal vez no se analizó el tema de fondo, que es lo que usted está hablando. La ley se aprobó el mediador inteligente. Y el decreto que puso en marcha el mediador inteligente se hizo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, con el entonces ministro Pacheco. Nosotros le damos esta situación. Y nosotros pensamos que si hay un servicio adicional para los usuarios, ¿por qué no dejamos que sean los propios usuarios, los hogares, los que decían si quieren o no quieren tener mediador inteligente? Y eso creo que es sabio. Dejar que cada uno decida por sí mismo. Presidente, también estuvo durante la jornada lanzando lo que es el Parque Metropolitano de Puerto Montt. Y también el propio Ministerio de la Vivienda acá ha anunciado un megaproyecto para la costanera de la ciudad. Llamó la atención que cuando usted, en su última visita, hizo una exposición de todos los proyectos, de todos los desafíos que tiene la región, no mencionó el de la costanera, siendo un proyecto de muchos miles de millones de pesos y sí lo hizo dos semanas después o una semana después prácticamente el ministro de la vivienda. ¿Por qué ocurrió aquello? Tiene razón. Cuando vine a presentar el plan de desarrollo de la región, presentamos decenas de proyectos. Entre paréntesis, yo quiero felicitar a los habitantes de esta región porque han demostrado su capacidad de ponerse de pie y en marcha. Fíjense que el año pasado esta región creció casi al 6%. La tasa de desempleo en la región de Los Lagos es 3,5%, una de las más bajas de Chile. Lo cual demuestra que esta región, cuando se le dan oportunidades, la sabe tomar e impulsar. Respecto al Parque Metropolitano, que es un área verde, que está en un lugar muy especial donde estuvo el puerto petrolero. Es tanque de combustible ahí. Efectivamente. Y ahora van a ser áreas verdes, árboles, paisajes. Y que es parte de un proyecto más grande, que es el Parque Costanera, que va a ir desde la Plaza de Armas hasta prácticamente el borde costero. Eso es un pulmón verde que... Hasta el puerto. Hasta el puerto. Es un pulmón verde que va a significar muchas cosas. No solamente aire más limpio y más puro, porque usted sabe que los árboles, las hojas, la fotosíntesis, limpian el aire. Nosotros, los humanos y las máquinas, transformamos oxígeno en CO2, anidido carbónico. Las plantas, los árboles, transforman anidido en oxígeno. O sea, hacen la limpieza del aire. Pero además de eso, un parque significa mejor calidad de vida, significa mejores oportunidades para que los niños puedan jugar, para que los pololos puedan enamorarse, para que los abuelitos puedan recordar los viejos tiempos. Pero fíjense, justamente ahí, para que se pueda concretar ese parque que está en el borde costero, hay una ley que es la Lafkianchi, que está justamente en ejercicio y donde una comunidad huilliche puede solicitarla por un concepto de conceito idionario, es decir, que es efectivamente un terreno ancestral, como ya ha ocurrido acá. Y eso frena, efectivamente, todas las concesiones que se estén tramitando, como la que ocurre en esta región de Los Lagos, donde el borde costero se utiliza para puertos, para muelles, para mercados, para pesca artesanal, y para, obviamente, concesiones acuícolas, ya sea de choritos o de la salmonicultura. ¿Cómo se concadena aquello? Bueno, el objetivo de la ley Lafkianchi fue proteger los lugares que tenían un valor histórico, ancestral, de nuestros pueblos originarios. Y eso está bien. ¿Qué ha pasado? Se ha aplicado mal la ley. Por ejemplo, yo supe que hace un tiempo atrás una comunidad pidió una concesión en virtud de la ley Lafkianchi de un millón y medio de hectáreas. Bueno, acá hay una segunda solicitud, porque la primera fue rechazada, y abarca el borde costero de tres comunas, desde Calbuco, pasando por todo el borde costero de Puerto Montt, hasta Cochamón. Que el objetivo era proteger áreas de alto valor histórico, cultural, ancestral. Pero cuando usted pide millones de hectáreas o el borde costero de muchas comunas, está desvirtuando el espíritu de la ley. Por eso, lo que estamos haciendo es que Conadi, que tiene que calificar si existe o no existe ese interés ancestral, lo haga con mucho mayor rapidez, porque la ley tiene una dificultad. Ahora, apenas se hace la petición, se congela todo. Exactamente. Y por lo tanto le quita a todo el resto de los usuarios del borde costero la capacidad de desarrollar su proyecto. Y ese congelamiento puede ser por un periodo bastante extenso, ¿no? Bueno, era muy extenso, era de años. Hemos trabajado intensamente, esto lo conversé con el intendente Harry Jurgensen, en acelerar los procesos. Cuando corresponde, si hay un cementerio histórico, ancestral, que se proteja. Cuando hay un lugar que tenga gran valor, pero aprovecharse la ley, en el fondo, para frenar todo el resto del desarrollo del borde costero, a mi juicio no es lo que corresponde y estamos trabajando mucho en eso. ¿Y qué se le dice a la gente de la región de Los Lagos? Que está preocupada, por un lado, a aquellos que apoyan a los grupos originarios, y por otro, a aquellos que pertenecen justamente al mundo empresarial y que tiene congeladas hoy día sus concesiones. Oiga, separemos, aquí no hay una confrontación entre los pueblos originarios y el resto de la población. Si está bien proteger los lugares ancestrales, históricos, eso es bueno, eso habla de un país que quiere proteger y mantener su memoria. El problema está cuando se abusa de eso, y por eso la ley está mal hecha. ¿Cómo va a ser lógico que alguien diga, porque creo que hay un lugar ancestral, pido la concesión por ley de las quince de un millón y medio de hectáreas? ¿Cómo? Sin decir dónde, cómo y cuándo. El problema está que la ley quedó mal hecha, y los procedimientos para declarar si es verdad o no es verdad que existe un interés ancestral, se demoraban años. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos revisando la ley, pero estamos acelerando los procesos para que en muchos casos, en forma rápida, se diga, corresponde y se protege ese lugar ancestral, y en otro caso no corresponde y se libera el borde costero para uso, tan legítimos como todos los que usted mencionó, turismo, actividad acuícola, plantación de algas en el fondo del mar, uso para puertos, que también los países necesitan usar mejor su infraestructura del borde costero. Finalmente, presidente, estamos a puertas prácticamente de una cuenta pública distinta, en un horario también diferente, y donde algunos parlamentarios de exposición han dicho que probablemente no van a asistir. ¿Qué piensa de todo aquello, entendiendo que es un ejercicio republicano, o al menos así lo era? Bueno, la cuenta pública de los presidentes la inauguró el presidente José Joaquín Prieto, en la década de los 30. 1830. O sea, 15 años después de que conquistamos nuestra libertad, nuestra independencia, con la gesta heroica de O'Higgins y tantos más. Y desde entonces se ha respetado esta tradición de la cuenta pública. Yo creo que todo parlamentario tiene el deber de asistir. ¿Por qué? Es un acto republicano, porque es una instancia que una vez al año el presidente rinde cuenta al país de su gestión, en el Congreso Nacional. ¿Pero qué le parece que algunos están anunciando que no van a ir? Me parece muy mal, muy mal. Me parece no entender lo que es su deber como parlamentarios, su deber como representantes elegidos por el pueblo. Mire, Juan Osvaldo, quiero ser muy franco. Yo veo en la oposición dos almas. Una, que desde su propio punto de vista, con su propia actividad, quiere colaborar, quiere sentarse a la mesa a dialogar, está dispuesto a llegar a acuerdos. Y eso es lo que el país necesita. Pero hay otra alma en la oposición, que es obstruccionista desde el primer día, que le niega la sal y el agua al gobierno. No comprende que con esa actitud no perjudica al gobierno. Perjudica a todos los chilenos, que queremos y merecemos una mejor calidad. ¿Y quién es esa oposición obstruccionista? En la oposición, la parte más izquierda de la oposición es más obstruccionista. La parte más de centro es más colaborador. ¿Pero qué partidos son esos? Bueno, Frente Amplio, Partido Comunista, esencialmente. Me presenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Acá, en la asociación más importante del sur de Chile en términos de televisión regional. Nos referimos a TVINET y, por cierto, a VertiCTV, junto al presidente de la República, Sebastián Piñera. Nosotros les decimos gracias por la sintonía y nos reencontramos en nuestros horarios habituales. Hasta pronto. TVINET presentó La entrevista Con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile Con el alto auspicio de la República, Sebastián Piñera